El proyecto se titula Regulaciones Sociodigitales de los discursos violentos en Twitter durante la pandemia del COVID-19. Es un proyecto que desarrollamos con el profesor Dairon Alfonso Rodríguez de la Escuela de Filosofía. ¿Qué es un proyecto interdisciplinar? Estas alianzas entre escuelas y grupos de investigación para desarrollar investigación básica.